Se le puede decir desde Barrancos, Culiacán, Sinaloa, hasta Mesa, Arizona, viejo Se le enviamos el corrido de mi compa Payaso, viejito Saludiste la buena, frente a la cámara de mi compa Servando Su amigo Cristian Márquez, su gente de ranchos Se le enviamos y va para allá, dice Una segunda oportunidad que me dio la vida Supe aprovecharla, ya que andamos de regreso Y hay con queso para disfrutarla Seguimos dando lata, trabajando y sin hacerle daño A nadie la andamos pegando, eso ya se sabe Pero espaldas del gobierno en el cabacho sirven toda América Pero hay que relajarse, si me enfiesto es por y que puedo Y por y que quiero que mi mar, pa'l refuego Llega música, nunca parto norteño Erick Alex, italiano, no va por tanto contento Sabes la que quiero Somos hombres o payasos y ya que andamos centrados Blanquelina, seguimos rompiendo Se hace agua entre palabras y esta palabra va pa'l que sabe Así es este jale El Conecte va creciendo, en Juliacán le fabricamos calidad Al Rigo le quita el hambre Repartiendo bien los ganes, generando manopales Los duros siguen llegando señal, vamos pa' delante Aquí en mesa radicamos, no más que al estilo rancho Si nos ubicamos, conocemos bien las calles Colocamos calidad en lo maldado, solo se reparte Cada quien para lo suyo, no me meto con lo tuyo Porque el sol para todos sale, no le debo nada a nadie Pongo en marcha todos los modales que me dieron mis padres Siempre recuerdo mi infancia, no me olvido de mi raza Como extraño aquellos tiempos cuando descalzo jugaba Nos cayó, no son en malo, nos cortimos con los años Nunca nos dejamos, sin mentiras las envidias no se arriman Porque yo no soy espina, la llevo calmado El morroño no se raja, el buen cholo se arremanga Soy payaso, bien pendiente, con pajera ya que salga Ahí quedamos viejitos, desde Culiacán, Barrancos, hasta Mesa, Arizona ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!